En Pozahonda, provincia de Manaví, en Ecuador, hace tres años empezaron un proyecto de turismo comunitario para fomentar nuevas actividades económicas e incrementar la calidad de vida de la población. Desde entonces, los habitantes de la comunidad combinan la producción y comercialización agrícola con el trabajo en el centro turístico. Te puedo mencionar que nosotros hemos sido siempre productores. Luego, con el apoyo de la Fundación MSSH, lo que nos hemos transformado es de productores a comerciantes de nuestros productos primarios, como el cacao, los cítricos, el café. Y ahora estamos complementando toda esta estructura organizativa con una red de turismo comunitario. Nos encantó la idea, lo que estaba explicando. Después, al mes, vuelta, lo reunimos ahí mismo. Por tercera vez ya la hicimos la reunión en Puerto Viejo. Y ahí ya se plantó una tienda comunitaria en Puerto Viejo, una tienda para toda la comunidad. Todo el trabajo de producción, comercialización y turismo está gestionado por la comunidad. Diferentes familias han agrupado y han formado una organización para llevar a cabo proyectos comunitarios que beneficien a todos sus habitantes. La organización está, nosotros le denominamos que es la cédula o el referente de la comunidad. Lo que quiero mencionar con esto es que lo que gestione la organización, que somos alrededor de 22 familias que estamos de la comunidad, involucradas en la organización, la comunidad se conforma con alrededor de 82 familias. Las otras familias se benefician con un proyecto comunitario como si la organización necesita gestionar o ver la necesidad en la comunidad de mejorar la infraestructura de la escuela. Ya eso no beneficia solamente a las 22 familias que estamos acá, sino que también beneficia a la comunidad. Un proyecto que venimos trabajando desde el año anterior para la comunidad, que beneficia a las 80 familias de la comunidad, es el sistema de agua. Un proyecto que hemos canalizado, hemos encontrado una fuente que luego la subimos con una bomba de presión hacia un área elevada, que esta a su vez viene por tubería, el agua por gravedad. La ley de gravedad viene hacia las redes domiciliarias. No beneficia solamente a las personas que estamos en la organización, sino que a toda la comunidad. Esta experiencia turística ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Makita Kusunchik y Aksut Las Segovias. Estas instituciones potencian la producción y comercialización local en diferentes zonas del país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos, especialmente la de las mujeres. Pero la base de su trabajo es la organización de las comunidades. Si no nos organizamos, seremos explotados para siempre. Seremos siempre a la razón de cualquiera y no de nosotros mismos, de nuestro caminar. La organización es una continua y de cada día hacer que la gente vaya creyendo en sí misma. Tenemos un grupo organizado. Viene el otro eje importante, que es la asistencia técnica y el apoyo a la productividad y a la producción de la gente. Es decir, a través de los técnicos que trabajan en los equipos de campo, van dando la asistencia técnica y direccionando la producción de sus tierras, con el fin de garantizar que tengan productos de calidad y que asegurar también la seguridad alimentaria de la gente y, sobre todo, tener un poquito más de productos destinados para la comercialización y que pueda revertirse y en generador de ingresos para mejorar su familia. Segundo es agricultor y miembro de la organización comunitaria en Pozaonda. Incorporarse a la organización le ha permitido aprender diferentes métodos de trabajo gracias a la formación recibida. Yo no sabía que me capacitaron para que aprendiera a arreglar una plantación, a sembrar y todo eso. No sabía hacer viveros en lechuguín, en fundas y después ya que fui socio de la fundación ya aprendí todo eso, fui aprendiendo, me fui, me fui ya y he visto una realidad muy buena. Cuando llegan turistas a la comunidad, Segundo les enseña su finca y su manera de trabajar. Me vienen a visitar ellos, quieren que les enseñe lo que es pora, quieren que les enseñe aplicar un bioro orgánico, todo lo que yo aplico, lo que es cuando es de sacarle una que esté mala ya, que ya no valga, todo eso. Ellos vienen y comen frutas en mi finca y bien, la verdad, para que alegre ellos. Los turistas que llegan a Poza Onda tienen la oportunidad de ver cómo es la vida en la comunidad y cuáles son sus principales labores. comunidad y cuáles son sus principales labores. Si tú quieres venir a hacer turismo en la zona, no vienes solamente a alojarte y a comer la comida típica de acá, verdad, sino que vienes también a conocer el trabajo que estamos haciendo, a recorrer la finca, tú vienes y preparas tu chocolate, o sea, conoces todo el proceso del cacao o del café, dependiendo de lo que tú quieras hacer, desde la siembra hasta el consumo del café, del café o de chocolate o cacao. Durante su visita los turistas hacen diferentes actividades. Pueden hacer excursiones por la zona o navegar por el río, además de visitar las fincas de los agricultores o preparar chocolate. Pero lo que más les gusta es poder compartir experiencias con los miembros de la comunidad. Mi ha piaciuto molto perché si entra in contatto con il popolo, con le persone, loro sono molto contenti, ci credono molto e questo a noi fa piacere. E poi ho visto anche un po' la differenza rispetto alla città, nel senso che nelle comunità che funzionano con l'aiuto di Makita hanno molto più dignità, hanno molto più voglia anche di vivere, di crecere, di costruire. Invece magari con Guayaquille c'era proprio la miseria, le persone che non si impegnavano neanche, insomma, abbiamo visto questa differenza. Valentina y Omar están de luna de miel en Ecuador. Para ellos, esta forma de viajar supone algo más que conocer un nuevo país. Bueno, el concepto del viaje, cuando pienso que debo partire por un cierto puesto, pienso siempre que quiero volver a Italia e ser mejorada, insomma, como persona. Entonces, el viaje como crecimiento, como un proceso. Y después, porque conozco y sé que hacer este tipo de viaggio può aiutare anche altre persone e non magari delle multinazionali o altre cose che sono un pochino più superficiali. E' più vicino alle mie idee, al mio stile di vita. Il centro turistico sta in continua evoluzione. De cara al futuro se plantea nuovi reti. La idea è che questo si convierta in un centro turistico comunitario, di alojamento, tutto il tema di alimentazione, tutto il tema di tour, tour a través della montagna, il tema del lavoro che viene facendo cada uno dei produttori, però la idea nostra è che questo deve essere sempre funzionando. Non avere un gruppo un anno, il altro gruppo un anno, però che sempre sia turistico, nostra meta è questa. E questo deve essere molto rentabile per la comunità e poi reinvertirlo tra i socii e tutto. I turisti se marchano llenosi di esperienze hacia un altro destino del paese. Sin duda, su estadia in Pozaonda los ha enriquecido. Se riempie una. Il centro turistico Il centro turistico Quero tu a terra linda ¡Gracias! En invierno y en verano, ¡qué bonitos que se ponen! En invierno y en verano, ¡qué bonitos que se ponen! Con lugares atractivos para turistas del mundo. Con lugares atractivos para turistas del mundo. Con lugares atractivos para turistas del mundo.